Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. Hola, ¿qué les parece si seguimos con el estudio del idealismo? En este caso vamos a estudiar el idealismo en la filosofía de Platón, aquel reconocido idealismo platónico que se refiere a aquella teoría que pondera, ni más ni menos, que la idea eterna, universal, trascendente, inmutable, infinita, es decir, el mundo de las ideas que tanto defiende Platón en su teoría. Los invitamos, por supuesto, a repasar los videos correspondientes a Platón previamente para poder comprender este video, donde damos algunos conceptos como supuestos. Ahora bien, para Platón, los conceptos de la mente, vamos a hacer un espacio, para ordenar mejor lo que vamos a decir, decíamos entonces que los conceptos de la mente que tenemos, como pueden ser casa, árbol, auto, etc., son una imagen refleja de una realidad trascendente, es decir, las cosas del mundo sensible son una realidad refleja de un mundo inteligible, recordemos, aquel famoso mundo de las ideas. Las esencias de las cosas son también esa imagen refleja de esta realidad, sin que esta última, es decir, esta realidad inteligible, esta realidad trascendente, se identifique ni con el orden del pensamiento ni con el de las cosas. Entonces, en el mundo inteligible se van a encontrar las ideas y las cosas del mundo sensible serán simplemente un reflejo de estas ideas. Hay una realidad entonces diversa de la mentalidad y de la sensible. Este mundo de las ideas, el mundo inteligible, el mundo de las esencias ideales, universales, incorpóreas, eternas, trascendentes, como nombrábamos en el principio, que es ni más ni menos entonces que este mundo inteligible, este mundo de las ideas, un mundo fuera del espacio y del tiempo. Fuera entonces del espacio y también fuera del tiempo, es decir, un mundo trascendente, un mundo más allá del mundo sensible y fuera de los límites del pensamiento. Ahora bien, vamos a cerrar este tutorial afirmando como dice Platón que, vamos a hacer un espacio, el ser es la idea. El ser entonces es ni más ni menos que la idea y es aquí en donde se fundamenta la metafísica platónica y la tesis idealista de su filosofía, entendiendo entonces que las cosas que nosotros vemos cotidianamente son en realidad un reflejo de las verdaderas ideas, de estas esencias ideales que habitan dentro del mundo inteligible, un mundo fuera del espacio y del tiempo. Gracias por acompañarnos en nuestros videos del idealismo platónico. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video.